Hola, hola, gracias por estar en el tiempo, buenas tardes chicos. Aquí tenemos a Mariel, a Mirna, a Roberto, a Carmen, Hola, 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 bienvenido, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes Mariel, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? Muy bien, estoy haciendo excelente hoy, todo el día de hoy estamos, pero de manera excelente. Vamos a ver, aquí tenemos a Emily, ok, bienvenido chicos, gracias por estar en tiempo, qué bueno, qué bueno que estamos acá. Bienvenido a nuestra clase número 15, ¿15? ¿15 ya? Ya tenemos la clase número 15, ¿quién lo diría? Ya hoy y mañana serían los últimos días de clases en este nivel, guys. Y la situación es que como siempre vengo y les repito, tenemos problemas con la plataforma. Do we have questions about the platform? Questions about the exercises? ¿Tenemos preguntas al respecto? Cuéntenme porque este es su momento, chicos. Si no, pues everything is good, everything is perfect. Pero la idea es de que muy pronto ustedes estén recibiendo su certificado. Welcome, Roberto, bienvenido. Good evening. Thank you, thank you, teacher. You're welcome. De nada. Qué bueno es tenerlos a todos por acá el día de hoy, chicos. Bueno, otra vez pregunta, otra vez, porque nunca está de más hacer la pregunta. ¿Tenemos problemas con la plataforma o algún ejercicio que no hayamos completado? Sería bueno que me lo compartieran en estos momentos porque yo con mucho gusto puedo ver cómo les puedo ayudar. Así que cualquier cosa no duden en preguntarme porque para eso estamos, ¿verdad, chicos? Otra cosita, también tenemos que recordar que por lo mismo de, ¿cómo es que se llama? De que ya vamos a finalizar el curso, ya deberíamos estar haciendo o completando sección número 5 y el examen final. Yo les recomendaría que comenzáramos a estar viendo el examen final desde el día de hoy o mañana. Porque así, si tenemos problemas o tenemos alguna pregunta al respecto del examen final, solo me la hacen llegar y yo con mucho gusto les ayudo también. ¿Ahí quedamos? Espero que sí. ¿Sí, Roberto? ¿Sí, Roberto? ¿Sí, Roberto? ¿Verdad que solamente es un examen y hasta la unidad 5, verdad? Eso es todo, ¿verdad, Roberto? Nada más. Sí, yo le agradezco, teacher, porque igual ya estábamos cerca para terminar, ¿verdad? A pesar que yo igual me siento con mucha confianza con todos mis compañeros, a pesar de que, créame que ellos van más adelantados, a mí me cuesta un poquito. A veces quizás porque necesito repasar un poquito más, pero yo lo voy a hacer, comprendo la situación, problemas también, igual. Los reunimos muchos compañeros y digo mis compañeros de mi trabajo y todos se salieron del grupo y solo mi persona he quedado, ¿verdad? Uniéndome con otros compañeros y para mí es un placer conocerlos y con mucha confianza porque a veces me cuesta un poco, pero me siento apoyado por todo el grupo. Qué bonitas palabras, Roberto, en serio que apreciamos bastante que usted se sienta apoyado con el grupo y de hecho yo les he dicho, ustedes son una comunidad muy bonita. Todos se apoyan, están ahí tratando de ver en qué se pueden ayudar, eso es muy bueno y usted es un guerrero, Roberto. ¿Por qué? Imagínese cuántos entraron, pero cuántos son los que tienen esa capacidad de llegar a la meta, ¿verdad? Sí, porque fíjese, bueno, yo trabajo para la Corte Suprema de Justicia y a mí me motivó una compañera y me dice, hey, te meto, te meto y comenzó. Y al final todos mis compañeros se quedaron y yo he estado, hey, metete, metete a la capacitación. Y entonces igual, pues yo siento que me cuesta, pero ahí voy y yo pretendo superar. Y gracias al compañero, a usted, pues una señorita que brillante, que sabe mucho, Ticha, y lo motiva, lo motiva mucho para salir adelante y eso es muy bueno. Muchísimas gracias, Roberto, en serio, todo eso me motiva a seguir así, en serio. Y la verdad es que qué bueno que usted todavía pues siga acá en el curso, es cierto. Usted puede decir, bueno, me cuesta un poquito, pero piénselo desde la otra perspectiva. Cuando usted entienda y llegue al nivel deseado que usted se ha propuesto, usted se va a sentir muchísimo más feliz y se lo puedo asegurar porque usted ha sabido todo lo que ha tenido que pasar para llegar a ese nivel. La verdad es que así como usted dice, los idiomas, pues nos cuestan un poco, pero el hecho de ya entender y poder expresarse en otro idioma nos hace inteligentes. Eso es lo bueno. Es correcto. Bueno, créame de que he valorado también como profesional que quisiera y lo voy a hacer, estudiar una maestría, pero a veces requisito es saber inglés o a veces imparten otros catedráticos clases de inglés y ahí ve la necesidad. Entonces la veo más allá también y también lo que estábamos viendo, pues he salido de viaje y me he sentido inútil en el sentido de que necesito. Y uno dice, uy, o sea, se siente incompleto. Pasa, completamente pasa, pero le puedo asegurar que con el tiempo usted va a ir aprendiendo y se va a poder defender. Fíjese que a mí me ha tocado unas experiencias completamente locas que nadie se las imaginaría, pero he podido estar en bastantes lugares en donde se platica el inglés y la verdad es que he tenido mis experiencias graciosas, pero también he podido verme sola. Así como usted dice, uno se ve solo, pero también tiene esa herramienta que puede preguntarle a alguien más a dónde tengo que ir y qué tengo que hacer y de esa manera le sirve muchísimo. También estar en países donde no se habla español y tampoco se habla inglés, pero hay muchas personas que saben inglés y aunque usted no maneje el idioma local, puede comunicarse con esas personas por medio del inglés, así que ayuda bastante. Pues yo viajé para Nueva York y sentía al final la necesidad, desde que llegué al aeropuerto, la necesidad de saber inglés, porque la mayoría pues hablan más inglés que español y ni lío, o sea, no quieren ni hablar español. Eso pasa. Se siente, se siente difícil, se siente difícil, se siente difícil, como un pez fuera del agua, ¿sí o no? Es correcto, si no se siente y dice uno, uy, o sea, ¿por qué no me preparé? Ese es mi objetivo, por lo menos no es el 100%, pero por lo menos entender. Entender eso le va a ayudar muchísimo. Mire, yo me acuerdo la primera vez que salí del país, estábamos en Dallas, yo iba a un intercambio, creo que ya les conté esta historia, pero yo iba a un intercambio de estudio y pues yo iba para otro estado. Pero ahí en Dallas llegó un oficial y nos dijo, are you going to Minneapolis? Pero él lo dijo con acento y muy, muy marcado, muy rápido. Y nosotros pues apenas sabíamos, bueno, Minneapolis es la capital de Minnesota, entonces nosotros íbamos a Minnesota y nosotros no le entendimos. Era la primera vez que estábamos fuera y luego yo pensé, bueno, él está diciendo que nos está preguntando si llevamos apples en la maleta de seguro y pues el oficial se rió de nosotros porque pues no tenía sentido lo que nosotros habíamos pensado, pero son cosas graciosas que pasan. Luego le cuento que estuve, tuve la oportunidad de estar en París, muy bonito, por cierto, y pues no hablan, ahí hablan francés, pero yo me sentía completamente sola, estaba yo sola y pues no hablaba en español y no hablaba en inglés, pero muchas personas en su mayoría sí me hablaron en inglés y pues pude sobrevivir. Aquí estamos, aquí estamos. Así que uno va despacito, ¿no? Uno va despacito y se puede llegar a defender con el tiempo, pero sí, el inglés es muy importante, abre puertas, nos ayuda a sobrevivir, así como usted dice, Roberto, porque a veces pues no tenemos esa capacidad de encontrar personas que hablen nuestra lengua materna, ¿verdad? Del español. Correcto, sí, muy bonito, le digo eso porque mi trabajo yo no lo ocupo, pero sí quiero aprenderlo, o es una herramienta que le abre puertas, como usted dice, y ser distinto que los demás y esforzarse pues porque para estudiar maestría a veces son requisitos y le dicen pues que pueda tener que aprender para entender, porque a veces son catedrático, porque a veces son catedráticos de otros países que le dan la cátedra, y se vuelve uno que no puede, como requisito, pero yo les agradezco a usted y a su, y a los, el grupo de compañeros que yo soy bien sincero, y, y ahí voy luchando. Esa es la actitud, Roberto, mire, me alegra que haya expuesto su caso porque así como usted dice, y así como usted se siente motivado, estoy seguro que sus compañeros están igualmente motivados con su testimonio, de que usted sabe, y sabe, y sabe, y siente que está aprendiendo, estoy segura también que sus compañeros se sienten contentos de saber eso, porque prácticamente han ido todos escalando en niveles, y posiblemente en el futuro se van a encontrar en más cursos juntos, así que esperamos que sigan así. Sí, lo que siento los déficits, que con Enzafor, a nosotros los dejó bastante tiempo con la pandemia, y eso como el inglés, cuando uno abandona es como que, y uno no pone de su parte para practicar, entonces eso me afectó a mí, y hago mi culpa también por no repasar, y estar como actualizado, porque eso se olvida, entonces es como volver a comenzar de nuevo. Es volver a comenzar, esperemos que ya puedan seguir como con normalidad sus cursos, porque sí, efectivamente con todo esto que sucedió, pues muchas personas tuvieron que retrasarse, porque se quedaron en espera, lo bueno es que ya pudieron volverse a reincorporar, y qué bueno que se reincorporaron cuando tuvieron la oportunidad, porque hay otras personas que dirían, bueno, vuelvo a tener la oportunidad, pero ya no la quiero, pero lo importante es seguir, a pesar de que pues haya pasado un tiempo, pero seguimos todavía en el proceso que es lo bueno, así que esperemos que no vuelva a suceder, esperemos que pues ya con todo esto ya la situación se está calmando un poco, entonces y puedan seguir escalando ahí en sus niveles. Muchas gracias por su experiencia, Roberto, en serio, que es apreciada por nosotros, y por sus compañeros. Sí, me siento bien, le digo, a pesar de que ellos, yo lo siento que van más adelante que mí, porque manejan un poquito más, pero a mí me está costando, pero ellos me dicen, no, no se preocupe, yo los voy a apoyar, y eso me motiva por tener buenos compañeros también, profesionales. Excelente, sí, mire, aquí le están escribiendo por mensaje, mire, le dicen, thank you, Roberto, porque estoy segura que ellos lo aprecian igual que usted a ellos. Qué bonita comunidad tenemos, ¿sí o no? Sí, fíjese que uno se adapta y como quisiera conocerlos y en persona, ¿verdad? Para ser un buen equipo, pero lamentablemente no se puede, pero ahí estamos, luchando. Eso, luchando, Zoom nos ha conectado más, ¿sí o no? Nos hemos conectado todos, imagínense, aquí estamos, nos vemos los nombres, nos escuchamos y aprendemos juntos que es lo mejor de todo. Muy bien, entonces ya después de este corto así proceso que hemos estado platicando, chicos, la verdad es que qué bonito saber que tenemos una comunidad súper, súper bonita que nos hemos estado apoyando y pues esperemos que sigan así, posiblemente en el próximo curso, pues no esté yo, tal vez nos vengamos a ver de aquí a unos dos cursos más, pero espero seguirlos viendo como esa comunidad bonita y que todos sigamos en el proceso. Así que ahorita ya entrando en materia, chicos, ya comenzando con el tema del día de hoy, vamos a hacer un pequeño review, un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo ayer. A ver, yo sé que recordamos bastante sobre los irregular verbs, a ver, a ver, comenzamos. ¿Quién se acuerda por qué se les llama irregular verbs? ¿Por qué será que a estos se les llama irregular verbs? Me lo pueden decir de la manera que a ustedes se les haga más fácil. Hello, teacher. Hello, Sara. Leer a ver es porque prácticamente no hay regla, hay que aprendérselo definitivamente. Eso es lo irregular. Exactamente, de hecho, creo que a usted no la tuvimos ayer, miren, la extrañamos como no tuvo idea. Gracias, teacher, pero mis hijos estaban ocupando las dos computadoras que tengo y no tenía dónde conectarme a la clase. Oh, no se preocupe. Eso pasa, Sara. Lo bueno es que la tenemos aquí hoy y pues usted ya sabe que cualquier cosa puede ver el video en YouTube, ¿verdad? Gracias, teacher. Excelente. Entonces, mire, la estuvimos extrañando porque yo recuerdo que cuando comenzamos con estos verbos, con los verbos regulares, usted nos contó sobre los verbos irregulares y dijimos, es que Sara ya va un paso adelante. Entonces, cuando vimos que no tienen una regla en específico, la recordamos a usted. Por eso es que me di cuenta que no llegó. Gracias, teacher. Gracias. Ya sabe. Gracias. Pues, estuvimos viendo un poquito sobre estos irregular verbs que así como usted dice, cambia, su estructura cambia completamente y tenemos ahí que, por ejemplo, si decimos it, no le vamos a agregar ed, sino que lo vamos a cambiar e incluso le cambiamos la pronunciación. Por ejemplo, tenemos it, la cambiamos a ate, entonces en lugar de decir I eat cake, yo diría I ate a cake, ¿verdad? Vemos esa diferencia en tanto pronunciación, en escritura, estos verbos cambian y la única manera en la que nos los podemos aprender es con memorizaciones. Entonces, yo lo que les recomendaría con respecto a la lista de verbos, si ustedes quieren y tienen el tiempo, es de intentar aprendernos cinco verbos al día. Por ejemplo, yo me quiero aprender estos cinco. Al día les funcionaría de maneras impresionantes, porque si vamos despacito, es como despacito, pero seguro. Si leemos toda la lista un solo día tratando de aprenderlos todos, será muy difícil que se nos vayan a quedar, así que tratemos de familiarizarnos con cinco verbos al día y hacer oraciones con esos cinco verbos y les ayudará muchísimo a familiarizarse con ellos. Si dicen, no, es que cinco verbos son muchos, entonces hagan tres verbos o hagan dos o hagan uno, pero de esa manera de aquí a unos dos meses ustedes ya podrán dominar los verbos irregulares. Les ayudaría muchísimo. Entonces, y como esto es prácticamente de memorización, así que pues no hay una regla para aprenderlos. Continuamos con lo que vimos ayer. Vimos oraciones afirmativas con verbos regulares y e irregulares. Por ejemplo, estuvimos utilizando en esta ocasión mucho en pasado, ¿verdad? La estructura en pasado. Por ejemplo, I work it yesterday. Yo trabajé ayer, ¿verdad? Ahí lo tenemos. La estructura tal cual la necesitamos. Otra cosa que nos ayuda bastante a identificar que algo está en pasado es ver cómo finaliza, porque la mayoría pues tenemos yesterday, que significa ayer, o last year, que significa el año pasado. Podemos decir que last week, la semana pasada, o last month, el mes pasado, y eso nos ayudará a identificar que estamos hablando en pasado. Si tienen preguntas, párenme. Yo les digo por si acaso. Seguimos, estos serán más ejemplos de negative way. Aquí aprendimos que de manera negativa todo es más fácil, ¿sí o no? Por ejemplo, si utilizamos el didn't o el did not, ya los verbos no van a cambiar, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo I didn't work yesterday. Yo no trabajé ayer. No le cambio nada al verbo work, porque tengo didn't. O you didn't study medicine. Tú no estudiaste medicina. También no le cambio nada a study. O también like. You didn't like. No te gustó, ¿verdad? Tampoco le cambio nada al like, porque es, estamos usando el auxiliary verb que sería didn't, ¿verdad? O did not. Aquí tenemos ya con did not. De esta manera podemos identificar que no vamos a cambiar. Si estamos utilizando did, no vamos a cambiar el verbo. Y finalmente, con las preguntas, ¿verdad? Estuvimos viendo las preguntas. También preguntamos con did. Y el verbo, déjenme ver, aquí está, go. Go sería el verbo. Miren, no lo cambiamos. El verbo no lo tocamos, porque ahí está did. Ya después de ver esto, guys, yo creo que ya todos estamos afilados, porque yo les traigo tan, 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 una práctica, porque yo quiero practicar con ustedes. Entonces, vamos a ver, ¿quiénes me pueden ayudar en este gran reto? Miren, dice, Tom, buy a new house last month. Uy, esto es una, esto es una difícil. Este es un reto. Todos en el chat, díganme, ¿cuál creen que sería la respuesta correcta? Está entre uno, dos o tres. Estamos hablando de pasado con el verbo buy, de comprar. Tom compró una nueva casa el mes pasado. Todos en el chat me cuentan, ¿cuál sería? Tom. A ver, a ver, veo que Eber y Gilma han comentado. What about the others? No vamos a decir la respuesta hasta que vea que ahí estamos pensando. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la respuesta? Miren, tenemos cuántas personas, 15 personas acá. Así que vamos a ver qué opinan los demás. What do you think about it? ¿Sería number two? ¿Qué piensan los demás? Ay, aquí me lo escriben bien. Eso, vamos a ver, vamos a ver. A ver, ¿qué será? ¿Qué piensan los demás? Ay, qué emoción. ¿Estaremos en lo correcto? La mayoría me ha dicho una buena opción. Podría ser. Pues yo les cuento que efectivamente es number two. ¿Qué me dicen por acá? Exactly. It's number two. Both. Este es como con una F al final. O si no lo queremos hacer así, podemos decir but. Pero es mejor con la F. Both. Both. ¿De qué significa esto? De comprar, ¿verdad? Compró. Ahí está. Muy bien. No le agregaríamos E. De. Nadie me dijo la opción número uno. Guys, son los mejores. Nadie me dijo la opción número uno porque no es un verbo regular, ¿verdad? Utilizaríamos esta segunda opción porque es el verbo irregular. What about the next one? She not understand the question yesterday. Ella no entendió la pregunta ayer. Tenemos tres opciones. Understood or not. Hasn't understood or didn't understand. A ver, a ver. Quiero ver, veamos. Tenemos a Ever aquí, a María, a ver, a ver, a López, a, oh, sí, a Mariel y a, déjenme ver, y a Emily, Jaycee también, a Neivania, me están diciendo, Gilma, Carmen también. ¿Será que es número tres? Exactamente. ¿Por qué? Porque tenemos el auxiliar didn't, ¿verdad? Entonces sería, she didn't understand the question yesterday. Qué cosas, ¿no? Tenemos tres opciones. Tenemos tú, take it, or has taken. A ver, ¿qué dice el público? A ver, a ver. Gilma, Ana. Uy, aquí tenemos opciones separadas. Por ejemplo, veo que están entre el uno y el dos. Ever, María, Gilma, Ana, Mirna, Ronald. A ver, a ver, ¿cuál será? Took or take it. Adriana, Jaycee, muy bien. Veo que tenemos buenas opciones. De hecho, en esta yo también me equivocaría. Les cuento que es number one. Took. Take es un verbo irregular. Así que su estructura cambia y quedaría como took. Fred took a lot of pictures on his holiday last summer. Muy bien, chicos. Muy buen trabajo. Seguimos con la siguiente. Why not? Aquí dice, what you get for your birthday. ¿Qué utilizaríamos aquí? What has you got? Got it you? Or did you get? ¿Qué opinan? Muy bien. Tenemos a Jaycee por aquí, a Eve. ¿Qué opinan? ¿Quién más? Who else? A Ronald. Muy bien. A ver, a ver. Carmen. What about the others? Let's think about it. Adriana, Gilma. Muy bien, chicos. Me están diciendo number three. ¿Será esa? ¿Será number three? Pues les cuento que sí. Están en lo correcto. Muy bien, Roberto. Sí. What did you get for your birthday? Muy bien. Vamos con letter E. Where you got last weekend? Vamos a ver cómo sería. Where did you went? Did you go? O went you? Where went you? No sé, no sé. Muy bien. Vemos aquí a Ronald. Veo a Carmen, Roberto, Jaycee, Adriana, Ana y Bania. Todos coinciden en algo. Ever también. Todos coinciden en algo. ¿Qué es number two? ¿Será? Pues sí, guys. Sí es. Where did you go? Where did you go last weekend? Recordemos que utilizamos el verbo base porque tenemos el auxiliar, ¿verdad? El auxiliar did. Y la última, pero no menos importante. I want to buy a that computer, but it was too expensive. Tenemos tres opciones otra vez. Want, have wanted o wanted. ¿Qué me dicen, chicos? A ver, Ever, Roberto. A ver, ¿quién más? ¿Qué piensan los demás? ¿Qué piensan los demás? ¿Qué piensan los demás? ¿Será que ustedes ganaron? Ana y Bania. Chicos, creo que hoy se han ido, pero ganando prácticamente en todas. Sí, chicos, number three sería la correcta. I wanted to buy that computer, but it was too expensive. Yo quería comprar esa computadora, pero era muy, muy costosa. Muy bien, chicos, creo que podemos dar por finalizado el pasado porque ustedes ya lo manejan súper bien. Ay, pero ¿creen que nos vamos simple y sencillamente del pasado? Pues no. Vamos y seguimos con was and where. Was and where. ¿Pero qué son estos amigos de was and where? No sé ustedes, yo ya lo he escuchado en algunas ocasiones, pero no estoy tan familiarizada posiblemente. O familiarizado, ¿verdad? Entonces, ¿estos amigos qué son específicamente? Pues les cuento. El was and where es el pasado del verbo to be. Así como lo vemos. Entonces, por ejemplo, con el verbo to be nosotros conocimos am, is, and are, ¿verdad? Estos los conocimos súper bien cuando estuvimos viendo el verbo to be. Pues también tenemos el verbo to be en su forma pasada. ¿Qué serían estos amigos de aquí? Was and where. ¿Cuándo utilizamos estos amigos de acá? Igual, para decir yo estuve, yo fui, lo podemos utilizar bastante porque sería el verbo to be en pasado. Ser o estar, ¿verdad? En pasado. Yo estuve, yo fui, ella fue, él estuvo, etc. ¿Con qué pronombres los vamos a utilizar? Ya sabemos. Por ejemplo, con we, you, and they vamos a utilizar were or were not. Con I, she, he, or it vamos a utilizar was, was not. Estos ayudan bastante porque incluso en, prácticamente en la forma natural o en la forma afirmativa, negativa o de pregunta, no estaremos utilizando los verbos en pasado. Por ejemplo, agregándoles ed, agregándoles su forma irregular, porque ellos serán los auxiliares que nos ayudarán a que no alteremos esos verbos. Así que tendremos una ventaja aquí. Entonces, recordando, es el pasado de verbo to be y en presente. Por ejemplo, tendremos a am, en is, en pasado sería was. Lo que en presente era are, en pasado sería were. Si tienen preguntas, me paran, ¿verdad? Ahí me dicen, stop teacher, what's going on here, ¿qué está pasando acá? Y entramos con affirmative sentences. ¿Qué estaríamos utilizando para affirmative sentences? ¿Qué estaríamos utilizando? Es precisamente en estos momentos que tenemos una oración afirmativa principal. ¿Qué sería? Sujeto, ¿verdad? El sujeto, plus, el verbo to be en pasado, que podría ser was or were. ¿Y qué más? Un complement. Complement. Por ejemplo, lo que nosotros decimos en español, ¿no? Pues, I am a teacher. Por ejemplo, I am a teacher. Estoy utilizando el verbo to be, ¿verdad? Lo quiero pasar al pasado porque no, yo ya no soy una teacher anymore y ya quiero utilizar entonces pasado. Yo fui una maestra. Utilizo, I was a teacher. ¿Ven la diferencia? No le tengo que cambiar nada, todo tranquilito. Utilizo el verbo to be y todo súper bien. Y vemos los ejemplos. Por ejemplo, con I yo voy a utilizar was. Entonces, tengo el ejemplo, I was tired this morning. Yo estaba cansado esta mañana. Tenemos siguiente ejemplo. Yo estaba cansado esta mañana. Con I yo vamos a utilizar were. El ejemplo, you were very good. Tú estuviste muy bien. Siguiente ejemplo. He was. Vamos a utilizar was con he. He was the best in his class. Él fue el mejor en su clase. Luego tenemos she también. Was. She was late for work. Ella estaba tarde para el trabajo. Seguimos con it. It was. It was a sunny day. Ese era un día soleado, ¿verdad? A sunny day. We were. We were at home. Seguimos con. You were. You were on holiday. Tú estuviste en. ¿Qué? Esto sería como festividades, vacaciones. Pero más que todo, cuando dice holiday, es como una vacación por una fecha en específico. Por una fecha especial. Seguimos con they were. They were happy with their test results. Ellas estuvieron felices con. ¿Qué? Con sus resultados del examen. Estamos utilizando sujeto, verbo to be y ejemplos. Hasta aquí. ¿Todo bien? ¿Tenemos preguntas, chicos? Me gustaría saber si tenemos preguntas. If we have any questions about it. ¿No? Ok. En este caso, vamos otra vez todos para el chat. Sí. Preguntas. Preguntas. Para eso estaré yo aquí. Todos en el chat me van a escribir una affirmative sentence. Una affirmative sentence. ¿Cuántas personas sabemos acá? Habemos 14 estudiantes. Yo quiero ver 14 respuestas. Aquí me tienen que aparecer 14 sentence. Para eso, como solo vamos a hacer una, les voy a dar mínimo dos minutos. Cualquier pregunta me la hacen. Tenemos ejemplos para que podamos guiarnos y cualquier cosita pues me pregunta. Dos minutos corriendo desde ahora. Tratemos de hacer una affirmative sentence. Y me la escriben en el chat. A ver qué tal. A ver qué tal. A ver qué tal. A ver qué tal vamos. Vamos. Vamos bien. Todos, todos pensando en una oración. Si no la pueden escribir en el chat, me la pueden decir acá por el micrófono. There's no problem. Muy bien. Vamos a ver. Muy bien, Gilma. Ese ya es, ¿cómo se llamaría? Pasado, continuo, pero me alegra que vaya un pasito adelante. Va muy bien. En este caso, cuando dice I was my homework, sería yo estuve en mi tarea, yo fui mi tarea o algo por el estilo, porque también pudo haber sido así. Así que me gustaría que me lo aclarara. It was a rainy day. Ahí ya vamos bien, vamos bien. I was to the school yesterday. Podríamos decir I was in the school yesterday. Sería mejor. I was in the school. Yo estuve en la escuela ayer. A ver, a ver. En lugar de decir you were going to the college yesterday, podríamos decir you were at college. Yesterday, tú estuviste en la escuela ayer. Siempre recordemos que cuando utilizamos was and where, vamos a utilizar yo estuve, yo fui. ¿Qué más, qué más? ¿Qué más, qué más? I was in the work this afternoon. Vamos bien, vamos bien. Podríamos también decir I was at work this afternoon. Pero eso también se da a entender. Muy bien. I was in Europe with my sister. Excelente. Muy bien. They were on vacation on last December. Ellos estuvieron de vacaciones, ¿verdad? On vacation on last December. Very good. I was hungry in the morning. Excelente, excelente. She was sad on his birthday. Oh, no. En este caso sería she was sad on her birthday, ¿verdad? H-E-R. Her. Porque estamos hablando de una chica. Si no, sería he was sad on his birthday. Muy bien. Pero muy bien estructurado. She was, o en este caso sería, o she was visiting the doctor yesterday, o she was on the doctor yesterday. Ella estaba donde el doctor ayer. Porque si pone otro verbo, ya le agregamos ing y ya no sería de esta manera, sino que sería pasado continuo. En lugar de decir, ella estuvo o ella fue donde el doctor, ya cambia y ya sería, ella estuvo visitando al doctor. Ya cambia un poquito, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Oh, I was sleeping in the morning. En este caso le agregamos ing. I was sleeping in the morning. Que también sería pasado continuo. Ustedes están bien avanzados, chicos. Ya me di cuenta. I was in the hospital last weekend. Oh, no, esperamos que no sea verdad. We were at home with your friend. Estuvimos en casa con sus amigos. Muy bien. He was a birthday. He was a birthday party yesterday. Aquí sería, he was in a birthday party yesterday. Le faltó ahí el in, pero muy bien. They were in a pool. Excelente. I was cooking a cake. I was doing my exam yesterday. También vamos aquí. I was cooking and I was doing. Vamos un pasito adelante. La idea sería como quedarnos ahorita con I was, yo estuve, yo fui. Pero esa manera también está muy bien estructurada. He was eating a salad. Muy bien. Chicos, veo que incluso estamos un poquito más adelantados. Pero en este caso no estaríamos agregando un verbo con ing. Porque ahí pasamos a el pasado continuo con el verbo to be. Cosa que está bien. Ustedes lo han estado escribiendo correctamente. Pero ahorita no hemos estado viendo eso. Sino que estamos con pasado simple con verbo to be. Así que de hecho es bueno que vayan adelantados. Pero también tenemos que saber cómo utilizar estas estructuras. No se preocupen que lo iremos viendo más adelante. Pero de hecho he visto de que lo empleamos súper bien. Teacher. A ver, a ver. Can you repeat the sentence with it? With it. A ver, a ver. Esta de acá. It was a sunny day? Yes. Ah, ok. Entonces sería it was a sunny day. Sunny. Y la traducción, ¿cuál sería? Fue un día soleado. Fue un día soleado. Por ejemplo, cuando queremos decir llovió mucho. Vamos a decir a rainy day también. Rainy. A rainy day. ¿Fue? Estaría, estaría, estaría mal solo colocar it was a rainy day. Estaría bien. Sí, it was a rainy day. Sí, también. Fue un día lluvioso. Excelente. Thank you. You're welcome. Ya sabe. Ahí, cualquier otra preguntita antes de que pasemos a la parte negativa. Teacher. A ver, a ver. Cuando nos referimos a un lugar, la preposición correcta que usaríamos sería at o in. Muy buena pregunta, Eber. Prácticamente las dos, y estoy segura que eso también será un tema que estarán viendo próximamente. At, en, in. Las dos vienen significando lo mismo en muchos aspectos. Así que nosotros podemos decir, por ejemplo, I was in the doctor, I was in my university, I was in the school. Podemos utilizarlo, pero también utilizamos at. At y también in tienen usos específicos. Por ejemplo, que yo sepa cuando una persona está, por ejemplo, en el hospital, puede utilizar I am in the hospital. Podemos decir, oh, yo estoy en el hospital porque, podemos utilizar in, porque usted es el paciente. Entonces, usted está pasando ahí por un proceso, tiene una enfermedad o lo que sea, está en el hospital. Pero, utilizamos at, en este ejemplo, porque I was at the hospital, porque usted está como visitante, o está pasando por ahí, o entró y todo, pero usted no es el que está siendo atendido. Entonces, estas preposiciones son muy caprichosas, la verdad. Pero, sí, efectivamente, ambas se pueden utilizar, algunas se utilizan en diferentes contextos, pero vienen significando lo mismo. Así que, por ejemplo, yo lo mencionaba cuando no me escribían ni in, ni at. Por eso es que yo les dije ahí como podemos agregar at o podemos agregar in. Porque la idea es hacernos entender y, pues, sí nos podríamos hacer entender utilizando cualquiera de las dos porque significa lo mismo. Pero, ya en inglés hablado, las personas nativas nos utilizan en diferentes situaciones que estoy segura que podrán ver las reglas en un tema más específico más adelante. ¿Eso respondería a su pregunta? Sí, profesora. Gracias. You're welcome. Ya sabe, cualquier pregunta, para eso estamos. Ahí está. Entonces, si ustedes quieren, también se puede buscar bastante las reglas entre las dos preposiciones, pero la verdad, yo les podría decir que se vienen utilizando en el mismo contexto en algunas ocasiones. Así que, sirven. Sirven si las queremos utilizar. ¿Qué más? O, también, a veces yo tenía el problema que yo decía at in, at in, las utilizaba las dos. Yo decía at in the university y me decían que no, así no era como se debía utilizar. Sería at the university o in the university. De esa manera. ¿Por qué no las podemos utilizar las dos? Porque, pues, vienen significando casi lo mismo. Ahí está el dato, para que no les pase. Seguimos con negative sentences. Ahorita ya, esta es la parte más tranquila porque ya modificamos en la parte de affirmative sentences, ¿verdad? Ahorita ya vemos cómo utilizarlo. Por ejemplo, vamos a utilizar I y vamos a utilizar el was not. Pero ustedes me van a decir, pero teacher, yo he visto que cuando tenemos do not, lo podemos contractar a don't. O tenemos did not y lo podemos contractar a didn't. O tenemos a, ¿qué? Is not y lo podemos contractar a isn't. O are not y lo contractamos a aren't, ¿verdad? Pues aquí ya también lo podemos contractar. Por ejemplo, yo tengo I was not. Yo puedo decir I wasn't. Wasn't. Y se los voy a escribir por acá para que lo veamos. Wasn't. De esta manera. I wasn't. I wasn't tired this morning. Yo no estaba cansada esta mañana. ¿Qué más? ¿Qué más? You were not. ¿Cómo contractamos were not? Lo contractamos de esta manera. Weren't. 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 Sería weren't. Weren't. You weren't. Crazy. You weren't crazy. He was not married. Oh, vamos con la pronunciación. Con la traducción. Por ejemplo, yo tengo por acá, tú no estabas loco, ¿verdad? Tú no estabas loco. ¿Qué más tenemos? Él no estaba casado. Él no estaba casado. Marriott es casado. Él no estaba casado. ¿Qué más? ¿Qué más? Ella no era famosa. Ella no era famosa. Me engañó. She was not famous. ¿Qué más? ¿Qué más? It was not hot yesterday. Eso no estaba caliente ayer. No. It wasn't hot yesterday. Utilizando wasn't. ¿Qué más? We were not invited. We were not invited. ¿Qué significa? No fuimos invitados. No nos invitaron. Seguimos con, you were not at the party. Ustedes no estuvieron en la fiesta. Y finalmente, they were not friends. They were not friends. ¿Cómo lo podemos pasar a contractado? They weren't friends. Ellos no fueron amigos. ¿Preguntas hasta acá? ¿O todo bien? Todo nice. ¿Qué más? ¿No? Ok. Entonces, ¿qué vamos a pasar a hacer? Vamos a pasar a hacer una oración en negativo. Pasamos a hacer una oración en negativo y la compartimos en los comentarios. Why not? La compartimos en los comentarios. Oración al negativo. Utilizando was not, were not. Was not, were not. Pueden utilizar cualquiera. ¿Cómo le hacemos acá? Was not or were not. I was not in the park with my friends. Muy bien utilizado. I was not in your party yesterday. No puede ser. ¿Por qué no llegaste a mi fiesta? He was not in the house. Él no estaba en la casa. Hasta ahorita vamos súper bien. I was not that happy. No estaba tan feliz. ¿Verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos chicos. Estoy esperando que todos hagamos nuestra oración negativa. Ahorita sí se vale ser negativos en oraciones. Claro. Vamos que sí se puede. He was not in my birthday. Él no estaba en mi cumpleaños. That's no fair. I was not adopted a dog. Yo no estuve adoptado un perro. En esta ocasión lo podemos, lo podríamos cambiar. Vamos a ver. En este caso, creo que quedaría mucho mejor si lo pasara a continuo. Por ejemplo, usted puede decir, I was not adopting a dog. Yo no estaba adoptando a un perro. Quedaría muchísimo mejor, pero pues eso ya sería continuo. I was not eat this morning. También esta queda para continuo. I was not eating this morning. Ya le agregamos el ing, pero eso va para continuo. En estos casos vamos a tratar de utilizar oraciones en donde, digamos, yo estuve o yo soy. Ella no estaba enferma el día de ayer, ¿verdad? Easy peasy. ¿Qué me dicen? Esta me encantó. Esta me encantó porque me lo dijeron el día de ayer. Pero igual, estamos utilizando using, que nos pasa a continuo, pero igual, está bien. Vamos un paso adelante. You were not my friend. Oh, you weren't my friend. Very good. She was not sick. I wasn't in the English class yesterday. Sara utilizó un ejemplo de la vida real y le quedó excelente. He wasn't my classmate. Él no era mí. Eh, compañero. I was not in the movie store. Esto quedó mucho mejor. I was not in the movie store. Excelente. No, si aquí ya le agarramos, guys. Le agarramos súper bien. Y pasamos a cómo veríamos las contracciones, ¿verdad? I was not tired this morning. I wasn't tired this morning. You were not crazy. You weren't crazy. Espero que estemos escuchando porque me lo van a ayudar, me van a ayudar a pronunciarlo. Right? He was not married. He wasn't married. No les doy la traducción porque esto ya lo vimos en la anterior slide. Si se dan cuenta, son las mismas. ¿Qué más? I was not hot yesterday. I wasn't hot yesterday. We were not invited. We weren't invited. You were not at the party. You weren't at the party. And last, they were not friends. They weren't friends. Hasta aquí tenemos preguntas, chicos. Or everything is perfect. Todo está bien. It's everything fine. ¿Qué piensan? What do you think, guys? Me imagino que vamos bien. That's fine. That's a good sign. Espero. I hope so. Y seguimos con un pequeño test para que veamos cómo utilizamos el verbo to be con el verbo to be en pasado. ¿Verdad? Aquí sí me van a ayudar ustedes, guys, porque ustedes son las estrellas. Tenemos el primer ejemplo. I am late for school. No, pues tenemos la oración en presente, ¿verdad? I am late for school. Yo estoy tarde para la escuela. ¿Qué me dice? En pasado, la pasamos utilizando was, ya dice I was late for school. ¿Ven la diferencia? Quedó bien, ¿verdad? A ver, a ver, ¿quién me ayuda con the second one? He isn't seventeen. ¿Quién me ayuda? ¿O lo hacemos pedrocráticamente? I don't want to. Pero si me ayudan, mucho mejor. A ver, Carmen, ¿usted está pensando ahí? La veo con ganas de comentar. Ok, teacher. A ver, ¿cómo lo cambiaría usted? He was not. Exacto. Exacto, muy bien. Or she wasn't. Exacto. Tenemos he was. He wasn't. Pero lo dijo muy bien. He was not. Eso. Ella dice, no, yo lo voy a hacer. Yo lo veo aquí contractado, ¿sí o no? ¿Verdad? Lo digo contractado. Muy bien. He wasn't seventeen. Excelente. Muy buen trabajo, Carmen. ¿Ya ve? Excelente. No esperaba menos. You're welcome. Seguimos. Vamos a ver. Yo quiero escuchar. Déjenme ver, déjenme ver a Mirna. Vamos a ver, Mirna. Are you there? Ya vio cómo lo hizo Carmen. Ella, rapidito. Ok. The student weren't at school. The student weren't at school. Mejor no lo pudo haber dicho. Muy bien, muy bien. No, si aquí, cosa seria. Ya aquí ya manejamos contracciones y todo, ¿verdad? Excelente. Thank you, Mirna. Ahí está. The students weren't at school. Ellos no. Ellos no estaban en la escuela. Vamos a ver the next one. Lisa is a teacher. Aquí a ver si tengo un volunteer. Esto está fácil, guys. A ver, a ver. Se la vamos a dar. Se la vamos a dar. ¿A quién? ¿A Gilma? Gilma, are you there? Mire, le vamos a dar este regalo. ¿Cómo lo pasaríamos al pasado? Uy, yo creo que a veces ella no puede responder. Vamos a ver. Oh, ¿está ahí? Ay, sí, aquí estaba. A ver, Gilma, ¿nos ayuda con este ejemplo? Oh, sería she wasn't. Oh, estamos en number four. Ok. Lisa sería she. Ajá, Lisa sería she. Pero ¿cómo le pasamos a pasado? Was, was, was simple. Oh, miren, no está en negativo. Está afirmativo. Ah, ok, perdón. Ando perdida a ti. No se preocupen. Was is a teacher. She was a teacher. Eso, muy bien. Ahí lo tiene. Miren, simple as that. Thank you, Gilma. Nos ayudó bastante. Muy bien. Ahí está. No, si es que yo dije que ustedes son cosas serias. A ver, a ver, otra easy one. Vamos a ver. ¿Será que es easy one? Se la vamos a dar, Lexi, a Ever. Ever, ¿nos ayuda? Sam is sick. ¿Cómo sería? Sam was sick. Sam, ay, yo con M. Sam was sick. Excelente. Gracias, Ever. Muy bien dicho. Vamos a ver otra difícil. Chan, 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 chan. ¿Será que Ana y Bania toma el reto? Vamos a ver. Yes, teacher. Eso me gustó. A ver, a ver. ¿Cómo sería? ¿Cómo quedaría? My friend isn't in Japan. My friend wasn't in Japan. Eso. Muy bien. No, si es que yo dije, yo dije, yo sabía que que incluso con retos vamos con todo. Excelente. Gracias, Ana. Seguimos con, vamos a ver, ¿quién tengo por aquí? ¿Será Ronald? Ronald le vamos a dejar esta. Mire, she's happy. She was happy. Excelente. No, es que yo ya sabía. Aquí, pura calidad de estudiantes. A ver, and last but not least, se la vamos a dar. A ver, a ver, a ver. ¿A quién vamos a escuchar? ¿Será a Mariel? Mariel, me ayuda con number eight. My parents aren't at home. My parents wasn't at home. ¿Sería wasn't? Mire, tenemos aren't. Weren't. Eso, muy bien. No, es que aquí, puras cosas serias aquí. Muy bien, Mariel. My parents weren't at home. Excelente, no, si aquí, yo ya me lo imaginaba. Pura, pura perfección. Excelente, guys. ¿Tenemos preguntas al respecto del verbo to be en pasado? Maybe today, no, we don't have questions, but maybe tomorrow. Así que, recordarles, trabajar en la plataforma, ¿verdad? Y trabajar en el examen final. Cualquier cosa, cualquier ejercicio que necesiten, here I am y trataré de ayudarlos as soon as possible. Por ahora, guys, si no tenemos más preguntas, solo me queda decirles bye bye y I'll see you tomorrow. Mañana, Thursday, nos estaremos viendo. Bye. 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 Have a good night. Me estás compartiendo esta clase, ¿verdad? Sí. Sí, como siempre. Bye. Bye. Bye.